Samsung se aleja un poco de Android y anuncia el primer smartphone con T-Stan, un nuevo sistema operativo en el que ha puesto mucha energía y recursos. El móvil se empezará a comercializar en el tercer trimestre de este año. El primer país en recibirlo será Rusia. Samsung Z tiene 4,8 pulgadas de pantalla HD Super AMOLED con una resolución de 1280 x 720 píxeles. Un grosor de 8,5 milímetros y pesa 136 gramos. Su memoria interna es de 16 GB ampliable mediante tarjeta microSD hasta 64 GB y tiene 2 GB de RAM. La cámara trasera es de 8 megapíxeles y la delantera de 2,1. Incorpora un procesador de 4 núcleos a 2,3 GHz, una batería de 2.600 mAh y cuenta con conexión Wi-Fi, Bluetooth 4 y LTE. En cuanto al sistema operativo, incorpora el mencionado Tizen en la versión 2.2.2. Igual que su hermano Galaxy S5, el Samsung Z incorpora el sensor de huellas dactilares y medidor de pulso. El teléfono estará disponible en negro y dorado. Los usuarios podrán descargar aplicaciones adicionales para el Samsung Z en la tienda Tizen Store, que incluirá un programa especial de promoción para desarrolladores durante un año. ¡Gracias!